Música Mi nombre es María Lamadrid, me conocen por Pocha Lamadrid. Mi nombre es Mirta Toledo, soy afro-guaraní por parte paterna. Mi papá se consideraba un indio guaraní, pero su abuela Martina, que fue la abuela que lo crió, era una descendiente de los negros que vinieron de África esclavizados. Mi nombre es Miriam Victoria Gómez, yo pertenezco a la comunidad africana de Buenos Aires, específicamente a la comunidad cabo-verdiana. Yo desciendo de inmigrantes cabo-verdianos del oeste de África, África Occidental. Mi nombre es Patricia Gómez, tengo 31 años, soy estudiante de abogacía, de derecho internacional. Soy parte de la comunidad cabo-verdiana de la Argentina. Mi nombre formal es Virginia Nora Martínez Verdier. Martínez por mi papá y Verdier por mi mamá. Pero mi nombre artístico es Vicky Verdier. Para mí ser mujer afrodescendiente en mi época era no saber mis derechos y no pensar o no saber cómo ir más adelante. Mi proceso de reconocimiento como afrodescendiente argentina es reciente. No porque negara mis ancestros africanos, porque siempre mi papá habló de su abuela Martina, pero no me consideraba afrodescendiente. Recién cuando volví de Estados Unidos hace nueve años, me enteré del concepto de afrodescendiente, que no importa que uno no tenga la piel negra, sino que afrodescendiente se considera todo aquel que tiene ancestros africanos. Entonces, ahí recién me reconocí como afrodescendiente. Pero nunca negué mis ancestros africanos. En la sociedad argentina hay mucha gente que debe tener ancestros africanos y que no lo sabe porque se oculta. Entonces no se reconocen como afrodescendientes. Mi proceso como mujer afro en la Argentina, y entiendo que estamos hablando de la identidad, fue un proceso y lo sigue siendo complejo. Y tiene que ver con varios aspectos. En primer lugar, por haber nacido en el seno de una comunidad africana, que no es común, por lo menos no en la época en que yo nací. Ahora hay muchísimos más africanos en Buenos Aires. Pero en la década del 60, la única comunidad africana de inmigrantes era la de Cabo Verde. Eso por un lado. Por el otro también crecí, más allá de mi comunidad, en una sociedad que no era negra, en una sociedad blanca. Y ese choque lo empecé a sentir cuando fui a la escuela. En primer lugar, cuando nos mudamos de nuestro barrio, del gueto, de Dock Sud. Y en segundo lugar, cuando ingresé en la escuela primaria y luego en la secundaria. Y al mismo tiempo que crecía y se afianzaba mi personalidad, como mujer, como joven, empecé a interesarme por la presencia negra en la Argentina, más allá de mi propia gente. Sentí curiosidad por saber qué pasaba con los otros negros. Yo estaba segura de que existían, de que había otros, pero no era fácil. Uno no los veía normalmente en el barrio o en la ciudad. Y de esa manera, cuando fui un poco más independiente, más autónoma, esto significa cuando terminé la secundaria y empecé la universidad, paralelamente también inicié esa búsqueda y los encontré. Ser una mujer afro o ser negra en la Argentina nunca fue fácil. Ni antes ni ahora. Mucho menos fácil de ser una niña negra o una joven negra. Yo siempre digo que entre las ventajas de venirse grande y la vejez, es que una ya no sufre el acoso, el insulto, la molestia en la calle. No es cierto. Hay un acoso muy, muy marcado de parte de los varones y también de parte de muchas mujeres. Yo llamo abuso de poder o abuso de autoridad de los adultos más grandes hacia los jóvenes de origen africano. Fue difícil antes, es difícil ahora. La diferencia es que yo hoy cuento con instrumentos de análisis para poder reflexionar sobre esa realidad y también para ofrecer una resistencia, una resistencia cultural. Pero hay sí una cosificación de las mujeres. En las mujeres negras esto se agrava por el pasado esclavista, por las consecuencias de la esclavitud. El haber sido en esa época meras reproductoras de mano de obra gratuita, en ser presa fácil del sexo de los amos o de otros hombres, aunque no fueran los amos, persiste en la actualidad. Ese prejuicio de que estamos dispuestas a, que estamos listas para tal cosa. Que nuestra función en la vida es servir sexualmente a los varones, cuidar hijos de otros, cuidar enfermos, limpiar casas. Y si uno ve o analiza el ámbito laboral donde se desempeñan nuestras mujeres negras, puede encontrar que no ha habido muchas diferencias de la época colonial hasta la actualidad. Y es lamentable, aún en mujeres que han tenido acceso a cierta educación, no tienen las oportunidades que se merecen de acuerdo con su preparación o sus condiciones. Cuando uno empieza a salir hacia el exterior es cuando empieza a darse cuenta de que, bueno, me empezaban cuando yo decía, no, yo soy negra, la gente me miraba como diciendo como raro, diciéndome, bueno, pero vos no sos negra. Veían a mi papá, que si es negro, a mi abuela, que es la que me va a buscar en el colegio, pero me decía, vos tuviste la suerte, no sos tan negrita. Y yo no entendía muy bien por qué a mí había crecido con la idea y yo me descendía como negra. Y después cuando salía al mundo, ya también en la vida más adulta, me encontraba con gente que no me leía de esta manera. Entonces ahí fue como un proceso donde uno tiene que volver a pensar su identidad y lo que es. El hecho de considerarse negra es una decisión política primero y una posición política también, porque uno se para frente al mundo diciendo, bueno, yo soy esto, aunque vos no me leas de esa manera, yo soy, me reconozco como tal y tengo mi manera de ver el mundo. Yo siempre supe que era afrodescendiente. Lo que pasa que en aquellas épocas, estoy hablando de hace 60 años atrás, yo voy a cumplir 62 años, no se hablaba de la afrodescendencia. Es más, ni se hablaba de la gente negra, porque aparentemente en Buenos Aires no había negros. No había un reconocimiento de parte de la gente común. Yo sabía que lo era, pero nadie veía en mí algo distinto. Aquí en nuestro país, si bien los negros no son muy evidentes, pero hay mucha gente de piel morocha, como en mi caso. La actualidad de las mujeres afro hoy en día es distinta, es mucho mejor. O sea, siempre y cuando la mujer negra se identifique, porque ya lo has visto vos que en los colores del negro, tenés la blanca también que es hija de negro y no se identifica como negra. Vas a escuchar que te dicen, mi abuela era negra. Nunca te va a decir, yo pertenezco como mi abuela. Bueno, yo comencé como artista plástica en Estados Unidos, en Fort Worth, la ciudad donde yo vivía, en 1990. Me preguntaban sobre mis ancestros, precisamente. Y entonces me decían, porque vos no sos pura. El concepto de pura como que estaba relacionado con la gente blanca. Siempre me interesó la gente dar un mensaje y entonces no me gustaba eso de no ser pura. Entonces creé una línea de trabajo que se llamó Pure Diversity, diversidad pura, con la idea de que la pureza está relacionada con la diversidad. Y siempre ha sido la analogía de que nosotros, los seres humanos, somos las flores de Dios. Y las flores vienen de todos los colores y con todos los perfumes. Estoy transmitiendo a las generaciones argentinas, visibilizando a los afrodescendientes, en un proyecto que estoy haciendo conjuntamente con IARPIDI, que es el Instituto Argentino por la Diversidad y la Igualdad. Estamos visibilizando a héroes y notables afrodescendientes argentinos. Ya llevo 30 retratos y se va a completar una lista de 40 retratos. Nuestro legado de las mujeres afro a los que vienen después de nosotras es el haber salido a luchar, el haber sido las primeras en organizarnos, en crear instituciones, en salir a la calle para luchar por nuestros derechos, en dar la cara. Hace 30 años nadie hablaba del racismo en la Argentina. Éramos las mujeres negras que salíamos a los medios, salíamos a la calle, salíamos a protestar y nos miraban como a locas, como gente que estaba desubicada. Y si hay un legado creo que es ese. A mí me parece que está bien que se festeje porque es un reconocimiento como el 8 de noviembre también. De a poco vamos consiguiendo que se nos identifique como negras acá en la Argentina. Y que somos afrodescendientes, no somos de otro país. El hecho de que se celebre el Día de la Mujer Afrodescendiente me parece algo maravilloso que se haga en Argentina porque es un avance, porque la Argentina ha sido un país blanco por decreto y en realidad se han negado las culturas originarias y se han negado las culturas africanas que vinieron con los esclavizados. Este reconocimiento es un paso más para armar el rompecabezas de lo que verdaderamente es nuestra idiosincrasia como argentinos. Que existan fechas conmemorativas pone a la gente a pensar en el tema, pone a los funcionarios y funcionarias a pensar, a analizar el tema y a nosotras mismas en qué lugar tenemos en la sociedad. Así que es útil, a pesar de todo es útil. Ojalá que dentro de 30 años tal vez no sea necesario buscar un día específico en el año para recordarle a la sociedad que existimos. Pero por ahora es necesario. Creo que nosotros tenemos que visibilizar la fecha porque para nosotras, las mujeres negras que vivimos en Argentina, es importantísimo. Es una fecha que sabemos que se celebra en todo el continente en diferentes partes del mundo, que si bien es algo simbólico tener el Día de la Mujer Afrodescendiente, tener un día no cambia la realidad que nosotras vivimos diariamente, sino que este día tiene que ser un punto de partida para profundizar la lucha hacia la reivindicación y visibilización de las problemáticas que sufren las mujeres afrodescendientes. Y ahí creo que es importante celebrar el día. Visibilizar, primero, que hay una comunidad negra y sobre todo de mujeres afrodescendientes muy importante. El considerar el Día de la Mujer Afrodescendiente me parece que es un reconocimiento importante por doble vía. Por un lado, el Día de la Mujer, que ya tenemos uno, que es el 8 de marzo, pero por otro lado, particularmente la afrodescendencia, que es una visibilización muy reciente. O sea, la lucha de ser reconocidas como mujeres viene de la década del 50, 60, o sea, que tiene casi 60 años esa lucha del feminismo. En cambio, la lucha del feminismo, pero además afrodescendiente, tiene muy pocos años de reconocimiento. Por eso me parece muy importante que se unan esas dos categorías en una lucha y en una identidad que cada una de nosotras es importante que tengamos. Todavía no tiene una repercusión importante el Día de la Mujer Afro, esa es la verdad, pero está tomando fuerza cada vez y cada año. Yo te digo que la primera vez que acá se llevó a cabo el Día de la Mujer Afro fue en el 2011. Estamos en el 2016, quiere decir que no hace tanto tiempo. Pero veo que cada año retoma más fuerza y mayor conciencia, no solamente en las mujeres afro, también en las mujeres que no son afro. Y va a ser un día importante, que creo que va a ser un día interesante, donde va a dar lugar a muchas actividades, a muchas reivindicaciones. Bueno, por lo menos yo creo que sí, siempre soy optimista en ese sentido, de que las cosas van a mejorar. Yo creo que para que la situación de la mujer afro mejore, para que deje ese lugar de subalternidad, donde se nos tiene a veces, lo que tiene que cambiar es la sociedad misma. Tiene que cambiar la sociedad, tiene que cambiar las estructuras de poder, tiene que cambiar esa ideología machista y patriarcal. Creo que esos son los aspectos fundamentales. Si eso cambia, de por sí va a cambiar todo lo demás. Y por supuesto va a cambiar nuestra situación y la de nuestros hijos. Creo que pasa por ahí. El mensaje para las mujeres afrodescendientes tendría que ser que por favor se identifiquen, que les cuenten a su familia, a su descendencia. Porque los chicos sufren mucho. Y principalmente sufren en nuestra escuela. Donde tendrían que aprender la historia, tendrían que saber de ahí la historia. No solamente estoy hablando de los afro argentinos, estoy hablando de todos. De todos los negros que están llegando acá, tienen que mostrarle a los hijos de dónde vienen y por qué vienen y por qué están. Lo más importante es reconocerse y valorar la historia y valorar lo que uno es. Y las mujeres afrodescendientes jóvenes que aún no tuvieron o que van a tener hijos, el primer mensaje o consejo que yo les daría es esto del reconocerse con orgullo sobre su afrodescendencia. Porque tal vez muchas mujeres pueden sentir cierta vergüenza por ser diferentes. Y justamente el ser diferentes es lo que nos hace interesantes. El que hace que podamos, tal vez, desarrollar otros aspectos de la vida que la gente masificada, en el ser todos iguales, no se da la oportunidad de incursionar.